Dicen ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido si aquel amor que me tenía a tu lado ha terminado y de ese mundo de ilusiones y añoranzas nada nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido no tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto ni caminar hacia un destino donde todo será desierto y tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta que no supimos retener ni dar valor a aquel amor y ahora se ausenta ya esta costumbre que nos hace tanto daño vamos a darle un buen adiós seamos claros pronto seremos nuestros peores enemigos si me quedo aquí aquí contigo aquí contigo aquí me quedo contigo yo no o yo many